El día de hoy, vamos a comenzar sobre unas clases importantes que probablemente para algunos pueden marcar un acontecimiento en la decisión de sus especialidades. Vamos a comenzar algunos aspectos que son bastante importantes, que después ustedes lo van a reafirmar. A ver, buenas tardes. En primer lugar, disculpas por la demora, siempre pasan estos inconvenientes, pero bueno, vamos a tratar de ajustarnos a tiempo. Les decía que el que habla es el doctor Mario Gatma Vázquez, soy especialista en medicina y rehabilitación, trabajo en el Hospital de la Policía Nacional, mi subespecialidad es rehabilitación neurológica, hago los estudios de electrofisiología nerviosa. Bien, entonces, les decía que hoy día vamos a hacer una clase que es muy importante, que para muchas de las personas que son hoy en día médicos han cambiado, ¿no? De parecer, de repente, después de haber escuchado estas clases. Entonces, cuando digo eso es porque han pasado muchos médicos, así como ustedes que algún día van a ser que han sido internos, que han sido alumnos de nosotros de diferentes universidades, Universidad de San Martín, Universidad de Ricardo Palma, Universidad de San Juan, ¿no? Y otras universidades nacionales que también han pasado y han declinado esta especialidad. La medicina física y rehabilitación, lo que sigue, por favor, es una especialidad que abarca no solamente los conocimientos de medicina, sino que hay que saber algunos aspectos legales, algunos aspectos importantes en lo que se refiere a la persona con discapacidad. La CONAREME, a través de las universidades, ha exigido por intermedio del MINSA que todas las carreras de medicina de las diferentes universidades tengan dentro de su currícula esta parte que se llama la persona con discapacidad. El perfil del profesional médico que se forma hoy en día tiene que saber estos aspectos, porque ustedes van a ser internos, van a ir a hacer ser un y probablemente su especialidad. Y siempre van a estar involucrados porque ustedes van a ser de repente las personas que van a orientar a estos tipos de personas cuando se encuentran. Bien, esto es todo el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. La que sigue, por favor. La persona con discapacidad es eso que antiguamente nosotros le llamábamos el cojito, el manquito, el impedido, ¿no? Entonces todas esas personas han sido olvidadas por muchos años. En diferentes tipos de países, mucho más adelantados que nosotros, estas personas ya han sido consideradas al igual que las personas normales, con un régimen legal muy importante. Por eso en el Perú también se está dando bastante énfasis a estos tipos de personas, ¿no? Entonces tiene un marco legal dentro de la constitución aquí en nuestro país, que está contemplada en la ley 2997.3, que significa la persona con discapacidad. Además tiene su reglamento, así mismo existe una norma técnica del PINSA, que se refiere a lo que es la calificación, la evaluación y la certificación de la persona con discapacidad. Y los institutos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen otra ley que los protege aún más a estas personas, la que sigue por favor. Entonces, según esta ley, ¿qué significa la persona con discapacidad? Entonces no vaya a ser que en el examen, porque nos ha pedido la coronaria que a partir de este año este sea un tópico para los alumnos que van a dar examen de residencia. Entonces no vaya a ser que le pregunten qué tiene usted como persona con discapacidad. Entonces acá no podemos variar, existe una ley, y esta ley lo define así, que es aquella persona que tiene una o más deficiencias, que pueden ser físicas, sensoriales, pueden ser mentales, intelectuales, pero de un carácter permanente. Quiere decir que es una secuela que va a llegar. Y estas personas con estos problemas que tienen, pues no pueden actuar en su entorno porque no pueden ejercer plenamente sus derechos ni tampoco van a ser incluidos plenamente en la sociedad con la misma igualdad que las demás personas. Ustedes pues habrán visto en la televisión que existen unos espacios ahí que denotan una silla de ruedas para cuadrarse el vehículo. Entonces hay personas que no entienden o les es fácil de repente que no tienen espacio y se cuadran en ese espacio. Entonces, por decirles algo, ¿no? La Universidad Ricardo Palma está siendo prácticamente observada por la CONAREME a través del MINSA porque sus salones están en el tercer piso y no tienen ascensores. Entonces un alumno que de repente quiere estudiar medicina en la Universidad Ricardo Palma tendrán que subirlo pues sus compañeros en la silla de ruedas para el tercero cuarto piso. Esa barrera arquitectónica es la que exige el Ministerio de Salud a través de las UNEDO, a través de las diferentes universidades. Y hay un organismo que ahora lo vamos a ver que se llama CONADES, que es el que va a poner, va a ejecutar la multa que le corresponde a las universidades que no contemplan o que no ejecutan lo que están pidiendo los demás organismos. Entonces, eso implica pues de que realmente debemos conocer todos los que estamos en relación a la salud de este tipo de personal. Estas personas son iguales que las personas normales, lo único que necesitan son las oportunidades, hay que darle las oportunidades porque ellos pueden estar en diferentes sitios. Ustedes ya han visto que en el Congreso, ustedes ya han visto que en diferentes sitios hay inclusive un presidente, creo en Colombia, que está en una silla de ruedas, son personas con discapacidad y que son igual que las personas con muy corriente que no tienen nada. Entonces, la que sigue, por favor. Acá existe la ley que yo les acabo de decir. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen esta ley, que es la ley de protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto también es algo que apareció en la época del terrorismo. Se sacó esta ley. Porque también debería haber la ley de protección del personal médico, ¿no? Debería haber la ley de protección para el personal discapacitado médico, ingeniero, o de repente de otra agremiación. ¿Por qué la Policía? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque en la época del terrorismo, cayeron muchos hermanos de nosotros que dieron su vida por la patria y quedaron, pues, fuera de los que murieron, quedaron parapléjicos, cuadripléjicos, amputados, muchos perderon la visión, un ojo, dos ojos. Y bueno, entonces, esta ley es la que se da para proteger a este tipo de pacientes. Y es hasta la actualidad. A ver, algo para decirles así. El hospital de policía, cuando un paciente sufre un acto o un atentado por parte de algún delincuente y lo deja parapléjico, a ese paciente le dan su tratamiento hasta en el extranjero. Lo implementan con silla de rueda electrónica, no eléctrica, por si acaso no digan eléctrico. Ese es otro tipo de palabras. Y a los pacientes cuando son amputados y son como aptos, consecuencia o ocasión de servicio, como dice la ley, esos son los pacientes que le dan. No al paciente que de repente estaba tomando trago y se cayó por el tercer piso y se quedó parapléjico, cuadripléjico, a ese no le dan nada. ¿De acuerdo? Pero el que de repente en un asalto o en el narcotráfico le pasó estas cosas, entonces la ley le da todo esto. Imagínense que a un paciente amputado le dan una prótesis mioeléctrica o una prótesis inteligente. Cuesta, acá en el Perú, 170 mil soles. Significa dos días en la pierna de un paciente. Eso no da en el hospital de policía, eso no da en salud, eso no da en MISA. ¿No? El hospital de policía por esta ley. Entonces, esta ley después protege a este personal, a que sigue por favor. Bueno, la discapacidad en el Perú, hay algunos datos, como este es un tema que ha estado un poco olvidado, porque es un tema de política, es un tema de salud pública, al gobierno no le convienen estas cosas porque para ellos es pérdida de plata. Entonces, ha estado olvidado y siempre han hecho unas encuestas, el INI siempre ha estado, pero nunca nos ha dado nada, hasta el año 2017, que algo nos ha informado que más de 3 millones de personas en el país son pacientes que presentan algún tipo de discapacidad. Solo que a veces estamos acostumbrados que pensamos que discapacidad es aquel que le falta una pierna, le falta un brazo o no puede caminar, ¿no? Sin embargo, pues, ustedes van a ver las estadísticas que existe una mayor cantidad de las personas que tienen retardo mental. Y ya ustedes han tenido una clase, creo, de psiquiatría. Ese es el paciente, pues, que viene de otros departamentos y se viene a la capital. Es aquel paciente que nace, donde ustedes van a ir a hacer su serum y nacen con una hipoxia cerebral, tienen un ADR al 5 o 6, y llegan al Perú y, pues, sacan su brevete, porque es fácil sacar brevete, y dices el que se sube a la vereda, el que te cuadra, te mete el carro, porque tienen, pues, un retardo mental. Retardo mental son de varios grados. Lo más difícil son localizar los fronterizos y los leves. Los fronterizos estudian a veces hasta medicina. Ese es el alumno que repite varias veces los cursos, es el alumno que se cambia fácilmente de especialidad, ¿no? Es el alumno que es muy bonito, dice, no, él pone toda la cerveza, el ceviche, pone todo. ¿No? Entonces, tiene un tipo de retardo mental. En Perú no está sincerado la evaluación psicológica para todas las personas, ni para ingresar a la universidad, ni para poder, como se llama, sacar brevete. No, no, no lo hay. Y por eso ese mayor porcentaje son los que son fronterizos y los que son lejos, ¿no? Entonces, pues, bueno, acá nos dan unas estadísticas que dicen que el 48% tiene una dificultad, una discapacidad para la visión, luego sigue el 15.1% para caminar. Y así sucesivamente tiene una serie de datos que nos dan, ¿no?, aquí en el Perú. La que sigue, este organismo que se llama el CONAIS, es un organismo que significa el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es un organismo público que está adscrito o pertenece al Ministerio de la Mujer y de poblaciones vulnerables. Entonces, este organismo es el encargado de poder vigilar, de poder hacer el seguimiento, de hacer todos los controles fiscalitarios de todas las empresas públicas. A ver, ¿cómo es esto? La ley dice que toda empresa pública o del Estado, el 5% de sus trabajadores deben ser pacientes discapacitados. La ley dice que aquel alumno que estudia en cualquier universidad tiene un porcentaje de descuento o una recategorización en cuanto al pago de sus mensualidades. La ley dice que en todo concurso público, todos los pacientes discapacitados tienen el 15% de agonado en cuanto a las preguntas. Entonces, ¿qué significa? Este es un alumno que nació con una hipoxia neonatal, catalogado como una parálisis cerebral infantil, signo de focalización, una hemiplegía izquierda, eso significaba que no había problemas de comunicación y era puro, quería decir que no estaba asociado a retardo mental. El alumno estudió medicina, dio ese examen, ingresó y cuando está en el segundo o tercer pico, en el ciclo pide su certificado de discapacidad, que ese es un documento legal que tienen que tener todos los pacientes discapacitados a inscribirse en este organismo que se llama CONALIS. El alumno se inscribió, cuando ingresó pagaba 1.800 soles, fue con este certificado y pagó 620 soles. Terminó la medicina y por su certificado de discapacidad le dieron a escoger dónde puede realizar su internado. Terminó el internado, hizo su serún, también escogió por su discapacidad, porque hay que ver las barreras arquitectónicas, dónde puede él desenvolverse, porque si lo mandan a un sitio donde existen muchos obstáculos, no va a poder realizarse y no va a poder competir tan igual como los demás. Entonces el alumno termina así y va a un concurso público que se llama el examen de residencia. Postura para dermatología. El alumno tenía el 15% de bonificación, lo que significa 15 preguntas acertadas a su favor. Hecho, ese alumno ingresa. Ingresó a la residencia. Terminó, siempre, porque está bueno, dice, claro, porque cuando tú te vas a hacer tu sedón a la puente de cerro, 10 puntos no van a tener, de bonificación, pero dentro del puntaje, no dentro de las preguntas. Ese alumno terminó y hizo su residencia, terminó y ¿qué dice la ley que les ha dicho? Postura de salud, el 15%, perdón, el 5% de los trabajadores deben tener discapacidad. Están trabajando en esa luz. Entonces miren cómo esa ley protege a todas esas personas, pero siempre y cuando que estén inscritos en este organismo. Por eso existe mucha discapacidad en el Perú y que no tienen conocimiento de estos organismos. Ustedes ven muchas personas y cuando lo ven en silla de rueda o lo ven que camina con muleta y le dicen, señor, ¿tiene usted carnet de conades? No. Yo soy discapacito a un 5%, pero si no está inscrito, legalmente no lo es. Tiene que estar inscrito en este organismo. Y si estás inscrito, entonces entras dentro de ese concurso, porque cuando la universidad hace el concurso, el conadero le hace información cruzada, no es que se le lleva solamente el certificado. Luego va y le dice al conadero, ¿está inscrito? Sí, sí está inscrito. Ah, ya, muy bien. Y, ¿quiénes firmaron el certificado de discapacidad? Ah, ya, acá lo ha firmado el médico rehabilitador. El médico rehabilitador es el único médico especialista que puede firmar el certificado de discapacidad. O sea, ninguna otra especialidad puede darlo. Todos los médicos podemos dar certificado de discapacidad. Pero el certificado de discapacidad, no. Solo el médico especialista de rehabilitación. Doctor, pero cuando estamos en la punta del cerro y no hay quien va a dar allá en Minsa, sabiendo que es un sitio donde no lo hay, el médico que llega a hacer cerro lo van a mandar. Ah, señor, váyanse ocho meses allá al ente rector, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que ahora queda en Chorreos, antes que daba en Callao. Él te va a informar y te va a dar todas las pautas y te va a inscribir dentro de su registro para poder dar. Porque para dar este certificado de discapacidad también tiene que tener el médico rehabilitador un registro. No es que solamente tenga de especialidad. El médico rehabilitador es el que da el certificado de discapacidad. El médico rehabilitador es el que da el certificado de incapacidad. Incapacidad es plata. Es diferente a discapacidad. Incapacidad es plata. Bueno, pues yo he trabajado en la mina y me volvé esta mano. ¿Cuánto me va a pagar el seguro por esta mano? ¿Quién es el que va a determinar? El médico rehabilitador mediante el certificado de discapacidad. Es otra cosa. Bien, la que sigue. Entonces, medicina física y rehabilitación pues es una especialidad que el médico no solamente tiene que saber de medicina, sino también tiene que saber algunas cosas legales que cada vez nos está exigiendo la sociedad y el Ministerio de Salud que estemos inmersos en Inésum y aún más que los perfiles con los que salen los médicos que terminan medicina, tienen que saber estas cosas que se están hoy en día cada vez ejecutando más. Entonces, la medicina física y rehabilitación es una especialidad que utiliza una serie de métodos, técnicas, terapéuticas, agentes físicos, no ionizantes, con la única finalidad de poder mejorar la capacidad funcional y hacerlo independiente al paciente que ha sido vulnerado por los diferentes tipos de pluripatologías. Los médicos rehabilitadores parece que sea fácil. Muchos han llegado y a veces les ha parecido bastante difícil porque el médico rehabilitador tiene que saber de todas las especialidades oncología, pediatría, hematología, traumatología, neurología, neurocirugía. Todos los pacientes van a la rehabilitación por diferentes tipos de patologías. Entonces, te tienes que preparar bien porque si no vas a tener problemas. Bien, porque el neurólogo cuando llega a un DBC químico y ahí son los signos de focalización y ahí está realizado el paciente, tiene una hemiplegia de leche. Entonces, la gente pregunta y dice pero mi papá no camina, mi papá no habla bien. Sí, pues, eso se va a encargar en rehabilitación. Sí, pero mi papá tiene 40 años y va a trabajar. Eso se encarga en rehabilitación. Sí, pues, nosotros tenemos que introducirlo dentro de la sociedad, dentro del aspecto laboral, dentro del aspecto social y, por qué no decirlo, hace más de 10 años dentro del aspecto sexual. Bien, estos términos que ustedes han leído abajo que significan deficiencia, discapacidad y minovalía son términos que lo vamos a ir utilizando y que realmente lo vamos a definir ahora. Bien, la que sigue. Bueno, dice que todo conocimiento todo conocimiento del pasado siempre es la clave para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, teniendo en consideración ese daño se dice que la medicina física y rehabilitación se empezó en China dos mil años antes de Cristo y empezó con una técnica que se llama frotamiento que hasta ahora la utilizamos, ¿no? Pero de una manera que no nos damos cuenta. De repente caminamos y nos chocamos con la rodilla y nos duele y luego nos sobamos. O a veces alguien le mete una patada y dice cuando estaban los jóvenes, ¿no? Y decía eso es el frotamiento ese es un tipo de masaje el frotamiento hace que se engreguen bastante frotaglandinas o perdón suprima las frotaglandinas y te va a disminuir el dolor. Entonces por eso en esa época se utilizó lo que era el Kung Fu y lo que era el ejercicio terapéutico y el masaje. Ojo una cosa es ejercicio terapéutico y otra cosa es ejercicio físico. El ejercicio físico dice que cualquiera sale se va a correr hacen los manos para arriba para abajo. No, 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 no. Los ejercicios terapéuticos acá están dados por métodos terapéuticos. Significa que tienen sus nombres. Por ejemplo si un paciente tiene un problema de hombro doloroso yo le voy a decir haga el ejercicio de Colman después le vas a hacer ejercicio de Sperry después le vas a hacer ejercicio de Chandler y si tienes un problema de columna cervical hable un problema de Wins y si viene la lumbar Williams y si tienes una parálisis de cerebro alibora cava bruto fresco castigo morales pues todos esos métodos se los tiene que saber el médico rehabilitador y tiene que indicarle al licenciado de terapia física de que lo tiene que ejecutar. Bueno pues entonces en China hasta ahora ellos siguen utilizando estas técnicas de lo que se llama pues lo que es la luz el sol el agua el aire la tierra ¿no? ellos hacían estas combinaciones para poder mejorar sus enfermedades ¿la que sigue por favor? y así mismo por ejemplo los griegos utilizaban en esa época dentro de los templos subanatiales había la hidroterapia y el masaje como ustedes van a ver en la mayoría de 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 pueblos en la mayoría de estados de ciudades siempre se va a repetir el agua siempre se va a repetir siempre se va a repetir el masaje algunos van a salir algunos agentes físicos y por eso el agente físico más antiguo es el masaje el ejercicio terapéutico y la hidroterapia ha avanzado tanta la tecnología que la hidroterapia ahora tenemos pues tanque de huipo tanque de java hidrotrax ¿no? entonces eso ha ido mejorando en el siglo V pues Hipócrates habla ya de la concepción del empleo de los medios físicos y la griega los régimen dietéticos para una buena salud en la persona ¿está que sigue? Hipócrates también utilizaba para los dolores siempre los baños termales fríos como es el mar se utilizaba pues para los eczemas para las heridas infectadas para las contracturas musculares los romanos a través de su gimnasia el hidromasaje que es el masaje con agua ejercicio de estiramiento masajes ¿no? utilizaban y aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y los masajes si ustedes hacen una memoria en las láminas anteriores siempre hemos visto que se repite el estudio del agua los masajes y el ejercicio terapéutico la que sigue y le dan media acá ya cambia un poquito la cosa ya no le dan tanta importancia a la parte del cuerpo sino a la parte espiritual entonces los árabes utilizaron siempre los ejercicios físicos y la hidroterapia la que sigue en la época del nacimiento se daba importancia a la actividad muscular aquí vuelve a aparecer cuentan con Leonardo da Vinci todas las anatomías que él escribe el uso del ejercicio físico la hidroterapia aparece la narración y aparece por primera vez el tratado del ejercicio corporal recién aparece ¿ve? después de de tanto tiempo que no había literatura para poder hablar sobre esto aparece este estudioso que se llama William Gilbert que utilizaba la hidroterapia y la magnetoterapia cosas que hasta ahora esa época desaparecieron después no la no la utilizaron y después la han vuelto a utilizar de tal manera que el magnetismo hoy en día se llama la magnetoterapia ¿qué finalidad tiene eso? sobre todo los traumatólogos usan eso señora no hay buena consolidación falta consolidar el hueso tiene una fractura está con botas y eso entonces vaya y busque rehabilitación donde tenga magnetoterapia es una máquina tan potente que el paciente entra con ropa con yeso con todo y mejora aumenta la consolidación ósea y la magnetoterapia pues es para poder mantener el tono muscular para mejorar cuando existe alguna alteración de un medio periférico sobre todo a los que le produce una neuropatía periférica ¿no? lo que alguien le ha dado parálisis facial lo han visto un familiar que tiene parálisis facial es imprescindible este uso de lo que es la eletroterapia la que sigue en el siglo VII Galileo y Descartes a través de las tensiones el uso de la fuerza y la línea de la palanca ¿no? también lo utilizan en lo que es rehabilitación se utilizó mucho lo que es la bandera en terapia en el Perú también si ustedes van acá al sur por ahí por Cañete por Mal hay un sitio donde la gente va y hay como una laguna y se echa a la cara al cuerpo y todo ¿no? antes era lo que es en Ica en Ica también igualito era una especie de fango que se echaba en todo el cuerpo y tenía una serie de sustancias que mejoraban ¿no? el tono de la piel la suavidad de la piel y tenía algunos alcaloides que mejoran lo que es los dolores articulares por eso cuando ustedes van a Ica y van ahí bajando bajando encuentran un señor que 5 soles cobra y hace así como una cosa y te entierran aquí hasta el cuello de la arena y te ponen una sombría los dolores articulares los procesos degenerativos articulares o las artritis mejoran bastante con esto la arenoterapia se dice en la antigüedad que todas esas arenas son muy especiales que todo eso era un mar y esa arena tiene una serie de alcaloides que cuando comienza a salir el sol comienza a salir como un vapor y ese vapor es el que se tramite a través de la piel absorbe esas cosas y el paciente sale bastante mejorado de sus dolores articulares la que sigue en el siglo XX ya cayó la primera guerra mundial y entonces aparecen unas nuevas técnicas de mejoramiento para los pacientes que han caído en estado de guerra entonces hacen sus estudios para desarrollar esta técnica para recuperar a sus soldados ¿no? algo parecido pasó como se llama en el hospital de policía cuando hubo el terrorismo todos los pacientes se iban al extranjero cada paciente costaba 150 mil dólares entonces alguien por ahí pensó ¿y por qué no hacen un centro de rehabilitación igualito como el que está allá? y pues por eso creció el departamento de rehabilitación estuvo con la última tecnología votaron a la biblioteca a las oficinas personal todo era rehabilitación entonces eso tiene también su ganancia ¿no? una guerra porque trata de mejorar las cosas que tú tienes se desarrollaron unas técnicas de movimiento que se llaman cines de terapia y se daba mucho importante a lo que es el ejercicio de la relajación aparece el chérito que ante el estudio de los reflejos normales y los reflejos patológicos aparece Germán Cava este fue un estudioso en lo que se refiere a los reflejos de tensión flexión y tótico de facilitación propiosectiva que lo utilizamos mucho para los pacientes que tienen alguna hipniflexia como consecuencia de un TBC y químico en 1917 aparece el primer trasomido es un calor profundo que utilizamos en rehabilitación que no se puede aplicar a los pacientes que tienen alguna neoplasia porque este calor llega hasta la médula ósea ustedes saben que la médula ósea se produce en la mitosis celular y no interesa pues así que se reproduzca las células entonces se producen las células buenas y aparece en 1920 la onda corta después aparece la microonda también calor profundo que utilizamos en rehabilitación cuando en rehabilitación también utilizamos láser no solamente pues cirugía ocular la cirugía abdominal que se opera ¿no? sino nosotros también utilizamos un láser dependiendo pues el láser de neodimio láser de rubí ¿no? hay diferentes tipos utilizamos el láser sobre todo en paraleses faciales y problemas de ángel cuando existen unas radiculopatías ¿a qué sigue? en medicina física y rehabilitación teniendo en consideración lo que acabamos de ver la historia clínica es igual como la historia clínica que ustedes ya han estudiado cuando han empezado a estudiar medicina ¿no? pero nos interesa no mucho el diagnóstico de enfermedad nos interesa más el diagnóstico de discapacidad pero los signos y los síntomas de la discapacidad son diferentes a los signos y síntomas de la enfermedad a ver si yo tengo un paciente que de repente tiene una fractura de húmero de 8 y que de repente me ha ocasionado el nervio radial entonces a mí no me interesa mucho la fractura el nervio ¿no? a mí lo que me interesa es ¿usted es zurdo o usted es derecho? ¿no? me interesa porque si el señor la fractura es derecha y ahí está la lesión del nervio radial el señor no va a poder escribir no va a poder ponerse la camisa no va a poder comer si es con el lado izquierdo ahí sí entonces a mí me interesa esa discapacidad de poderla mejorar entonces los signos y los síntomas que yo pregunto en ese momento no son pues como los de medicina ¿no? entonces por eso nos interesa mucho poder determinar la discapacidad por eso el médico rehabilitador cuando va dice ¿en mi plena derecha o izquierda? allá ¿por qué pregunta derecha e izquierda? porque la en mi plena derecha está en relación a la comunicación va a tener dificultad para hablar disactria afasia no lo sé si es izquierda no tiene problemas de la comunicación pero sí tiene problemas del comportamiento es el paciente ansioso depresible que no quiere hacer terapia ¿no? entonces esas son las cosas que nos dicen porque yo tengo que ver cuanta discapacidad él tiene porque si la en mi plena derecha voy a tener que luchar con la discapacidad de la locomoción no camina bien ¿qué más? talizate no habla bien discapacidad de la comunicación ¿qué más? discapacidad de la situación significa que es un paciente que no se vale por sí mismo para poderse hacer sus actividades de la vida diaria discapacidad de la destreza no es muy diesto entonces todas esas discapacidades yo las tengo que anotar en mi plan de trabajo para poderlo mejorar la que sigue en esta historia clínica el médico rehabilitador tiene que apuntar mucho dentro de las evaluaciones que hace una evaluación funcional así como el geriatra ¿no? pregúntelo ustedes a los geriatras cuando el geriatra viene y viene viejito ¿no? tiene 82 años oye pero es funcional ¿qué significa? que el viejito come solito se va al baño solito se hacía solito es funcional pero cuando depende de otra persona ya no es funcional entonces en rehabilitación también nos interesa mucho cuánta desfuncionalidad tiene nosotros tenemos una escala a través de la Cruz Roja para poder determinar esa funcionalidad la evaluación física la evaluación ocupacional necesitamos una evaluación psicológica y una evaluación socioeconómica esas son todas las evaluaciones que están a cargo de los diferentes licenciados que el único fin es de poder mejorar la capacidad funcional y hacer que ese paciente sea independiente ¿no? y podamos mejorar su calidad de vida ¿ve? la que sigue en medicina de rehabilitación el diagnóstico de la enfermedad ya les he dicho de que eso lo tomamos como referencia pero nos interesa más saber la deficiencia la discapacidad y la minovalía términos que le dije que lo íbamos a definir la deficiencia está en relación a la secuela patológica la discapacidad en relación a lo que es la funcionalidad y la minovalía a lo que es el aspecto social a ver vamos a entendernos si yo tengo en este momento un paciente que le pasó el tráiler y le amputaron la pierna ese alto que ya no tiene la pierna ese órgano ese paciente tiene una deficiencia tiene una deficiencia porque ya no tiene ese segmento ese órgano hasta ahí la deficiencia porque para que haya discapacidad tiene que ver la deficiencia cuando le digo señor a ver pares y camines no puedo doctor vas a atar eso que no puede caminar o sea una actividad que hacen dentro de las cosas normales de un ser humano eso ya se llama discapacidad por eso tiene que ver con la funcionabilidad y la minovalía no pues la minovalía ya es un aspecto de la parte social de algo de que no puedes tú competir con los demás ¿no? y entonces es un aspecto social lo vamos a tocar ahora la que sigue bien ¿qué cosa dice acá? deficiencia se refiere a lo que es la pérdida o la normalidad de la estructura o función psicológica o anatómica ¿no? y por eso viene al final que dice la pérdida de una extremidad todos muchos que estamos acá somos deficientes todos los que tienen lentes antihomos son deficientes tienen una deficiencia visual entonces si yo los pongo a dar examen a toditos y todos los que tienen lentes les saco los lentes entonces ¿eso qué significa? que no va a ver porque de repente los números van a ver mal y no van a poder leer no van a poder competir con el que realmente está a su costado entonces pero aquí hay una deficiencia la deficiencia tiene sus grados la deficiencia tiene sus tipos como la que están acá que pueden ser temporal definitiva terroriza un proceso patológico refleja la perturbación de un órgano por ejemplo ¿a cuánto lo han operado de la pérdida? son deficientes ¿a qué le falta un riñón? son deficientes tienen una deficiencia visceral entonces no nos olvidemos pues que esto es una deficiencia ¿no? cuando hay la pérdida de algún órgano en ese sentido bien la que sigue ¿qué puede deficiencia? intelectual psicológica de lenguaje ojo de lenguaje porque a veces me digo el paciente tiene una disartia ¿cuál es el tipo de deficiencia? y me dice deficiencia de la comunicación doctor de tierra la deficiencia se llama deficiencia de lenguaje lo que sí se llama es discapacidad de la comunicación esa es otra cosa entonces esa es la única que es diferente porque la deficiencia de la visión también es igual a la discapacidad de la visión ¿de acuerdo? y tenemos las músculas musculoesqueléticas ese paciente que de repente tiene una monoflegía curural derecha el paciente que tiene una parálisis brachial esos pacientes tienen una deficiencia musculoesquelética viscerales aquellos que le han sacado órganos ese paciente que le han hecho una entretomía ese paciente que realmente tiene que comer por partes es un paciente que tiene una deficiencia pero cuando ya se comienza a comparar con una persona normal ya presenta una discapacidad la que sigue bien hablamos en antes de CONADIS que es el organismo del Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad ellos son los únicos que pueden hablar de la estadística adecuada de los pacientes con discapacidad entonces ellos están hablando ellos están hablando ellos están hablando que por ejemplo que la mayor capacidad es en hombres 59.68% es en hombres y 40.32% en mujeres o sea hay más incapacitados en hombres que en mujeres los que están inscritos en el CONADIS pueden haber más pero que no están inscritos porque no saben porque no saben los derechos que pierden ¿no? entonces este es el registro que tiene eso lo hicieron del año 2000 al 2014 no existe otro en la actualidad el otro lo realizó el INEI en el año 2017 bien la que sigue acá por ejemplo los grupos etarios acá vemos que entre los 30 y 40 años o 44 años un 22.23% están los pacientes discapacitados luego sigue el grupo etario de 45 y 59 años y luego sigue el de 60 o más años con un 18.88% como vemos a menor edad menos discapacidades menos deficiencias la que sigue en esta lámina se muestra de que un paciente puede tener sea hombre sea mujer varias deficiencias por ejemplo en el primero dice con una deficiencia el hombre tiene 61% con una deficiencia el hombre tiene 49.0% y así ellos van comparando cuántas una persona puede tener varias deficiencias lo que quiere decir también varias discapacidades la que sigue y acá por ejemplo ellos hablan en su estadística que la mayor porcentaje de deficiencias es la múscula esquelética como un 64.72% luego viene la deficiencia visual con un 20.08% y un 5% de la audición estas son estadísticas que ellos los reflejan de la inscripción de las personas con discapacidad ese es el único organismo que puede dar una versión oficial de la persona con discapacidad pueden haber muchas personas que son discapacidad pero no están inscritas acá de acuerdo la que sigue la discapacidad que viene como consecuencia de la deficiencia que hemos dicho antes que se refiere al aspecto funcional y que va a estar definida como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de la forma o el margen que se considera normal para un ser humano entonces si el ser humano tiene esta característica de la marcha y si después el ser humano tiene esta característica entonces significa que ya no está dentro del margen que es normal porque ya está haciendo una marcha un poco alterna un poco encegadora que de repente puede ser un EBC isquémico como consecuencia que une mi flecha o une mi pareja de hecho entonces eso es considerado discapacidad que le ha amputado igualito al principio está sentadito está amputado que cosa es de deficiencia señor camine ahí ya se llama discapacidad ¿de acuerdo? y esto también pueden ser temporales permanentes pueden ser reversibles o irreversibles a ver si yo tengo un paciente que tiene una esclerosis múltiple y si está en su estado de efervescencia el paciente lo vuelve parapléjico o quadripléjico y está en la cama ahí el paciente tiene una deficiencia y tiene una discapacidad pero pasa el periodo de la efervescencia y ya se volvió reversible que es diferente al ola el ola va pasando y llega un momento que te hace cuadripléjico y nunca se hace como se llama reversible es irreversible entonces hay enfermedades que te puede cortar muchas funciones pero que después te la devuelve y eso a eso se refiere también puede ser progresiva regresiva normalmente representa lo que es la objetivación de la deficiencia la que sigue las discapacidades de la conducta de la comunicación por ejemplo de la conducta de pacientes esquizofrénicos ese paciente esquizofrénico ese paciente tiene una discapacidad de la conducta ¿no? entonces los pacientes lo que le decían antes de la comunicación que discapacidad se llama discapacidad de la comunicación en la deficiencia se llama deficiencia del guardia hay la discapacidad de la disposición corporal destreza cuidado personal todas ellas son lo que nosotros valoramos ojo hay personas hay alumnos que a veces dicen tienen una discapacidad motora no hay discapacidad motora esa discapacidad motora quiere decir de la promoción tiene discapacidad de la movilidad no existe discapacidad de la movilidad solamente las discapacidades que están acá ustedes la tienen que transformar a esas cosas bien la recibe también tiene su estadística de las discapacidades ¿cómo que discapacidad? también cuando se habla se habla de limitación el paciente que está limitado significa discapacidad limitación igual discapacidad por eso acá el cuadro dice registro nacional de personas con discapacidad por el número de limitaciones entonces nosotros sabemos que es por el número de discapacidades y ven ahí que con una discapacidad de los hombres fue 61.5% las mujeres 38.5% con dos limitaciones dos discapacidades el hombre con un 60.97% y las mujeres con un 39.03% y así porque a veces tienen una a veces tienen dos a veces tienen tres limitaciones o discapacidades la que sigue en este cuadro por ejemplo dice según el tipo de limitación entonces ellos reflejan en su estadística que la discapacidad más frecuente que presenta es de la comunicación o sea que significa que los que están inscritos tienen más problemas para hablar de la comunicación en segundo lugar de la locomoción o sea en segundo lugar de los que no pueden caminar bien en tercer lugar de la estrés aquellos que no tienen una buena reacción dentro de su organismo frente a alguna serie de actividades que hacen y así sucesivamente la que sigue acá por ejemplo dice cuáles son las enfermedades de cuál es su porcentaje que afecta la función intelectual y vemos por ejemplo que el retraso mental es el 92.0% mire la cantidad de discapacidad que se presenta ¿no? en la alteración de la función oa entonces el retraso mental en nuestro país existe en buena proporción en buena proporción en segundo lugar están lo que es las alteraciones cromosómicas con un 8.62% el autismo el síndrome de Asperger con 4.38% el hidrocéfalo con 0.73% todas estas estadísticas que ellos tienen es porque han inscrito a esos pacientes con el certificado de discapacidad los certificados de discapacidad son los que se dan en los hospitales de salud de MIG de salud Fuerzas Armadas y Policía Nacional no existe otro sitio entonces ustedes ya saben cuando le dieron a sus pacientes pero ¿cómo puedo sacar? va a la clínica y la clínica no da ¿de acuerdo? o sea que sigue y acá por ejemplo ¿cómo es la función mental? ¿qué enfermedad es la que hay más frecuente que afecta la alteración la función mental? y vemos pues que un 46.95% de epilepsia hay buena cantidad de personas epilépticas en nuestro país un 46.95% la que sofre en segundo lugar con el 25.36% y otros más que ustedes lo aprecian ahí la que sigue y acá la función auditiva la discapacidad de la función auditiva la más frecuente que se presenta en la enfermedad es la hipoacusia conductiva y la neurosensorial con un 62.0% y después sigue otras hipoacusias la que sigue y acá la función visual la enfermedad que más frecuente ocasiona alteración de la función visual es la enfermedad de la ceguera de ambos ojos ¿no? con un 30.02% por lo menos la ceguera de un mojo con un 27.13% ¿no? y así sucesivamente la que sigue y acá dentro de lo que es la discapacidad por la alimentación músculo-esquelética la patología más frecuente es las paraplegías con un 51.23% en segundo lugar las monoplegías con 25.07% y las paraplegías con un 19.31% bueno la que sigue ¿cuáles son los grados de discapacidad? siempre tomo en el examen y a veces tomo solamente por numerito ¿cuántos grados de discapacidad son? 3 doctor ¿sí? ¿el 0 qué? el 0 no es número 0 significa que no tiene discapacidad y 1 que es con discapacidad independiente quiere decir que el paciente hace una actividad que demanda bastante esfuerzo para poderla hacer pero la hace la termina haciendo no necesita de un mortético de ninguna persona le es dificultoso pero la hace y con discapacidad autosuficiente quiere decir que hace la actividad pero para poderla realizar necesita de un mortético mortético es un dispositivo una férula ¿no? alguna confección de algún gancho algo entonces y además de eso necesita el apoyo de una persona pero por algún momento de repente la persona le ayuda para pararla y ya de ahí camina se va y todo solo necesita por algún momento que para pararla entonces eso estamos hablando que se llama lo que es discapacidad autosuficiente y la discapacidad dependiente de otra persona que era una discapacidad severa esa sí necesita el optético necesita el apoyo de una persona pero no para un momento sino en forma permanente para todas sus actividades en la vida diaria ¿de acuerdo? la que sigue esta es una escala de calificaciones de acuerdo a los códigos de la gravedad que solamente se las muestro que significa ligera moderada grave y completa pero que no está dentro de lo que ustedes lo van a hacer pero esto sí el médico que se perfeccione en rehabilitación y que va a estar inmerso en lo que es la lo que es la calificación del certificado de incapacidad sí tiene que saber esto porque esto lo saca a través de lo que se llama el menoscabo o los baremos que significa que es la calificación cuánto de restricción en porcentaje tiene el paciente bien se las traigo solamente para que ustedes conozcan que esto existe la que sigue y bueno acá de acuerdo a la gravedad lo que les he dicho leve moderada y severa severa 35.65% moderada 44.01% y 9.19.01% significa que el 35.65% solamente pueden hacer uso del el metropolitano viajar en el metropolitano una persona con discapacidad que no paga el pasaje es aquella que solamente tiene el grado de severa no es que aquel que tiene leve ni moderada a los que son leones le dan un certificado de discapacidad que se llama discapacidad temporal usted tiene un esguince del tobillo y le dan un certificado de discapacidad temporal pero temporal no se da certificado de discapacidad tiene que ser permanente de acuerdo y también tiene que ser para que se gane esto severa entonces hay muchos que son moderadas tienen permanente pero son moderadas no le dan el pasaje gratis de acuerdo para el metropolitano la que sigue bueno este es un formato cada hospital tiene un formato de certificado de discapacidad este es el formato de certificado de discapacidad del hospital de la policía en aplicación de la ley 29 973 donde al final firman tres médicos lo que es el médico que ha evaluado que ha calificado al paciente luego viene al jefe del departamento del servicio de rehabilitación y luego el director del hospital ¿no? que avala esas cosas con este documento van al jornaliz y se inscribe y el jornaliz le da un carnet que ese carnet tiene una vigencia de 5 años después vuelta nuevamente usted presenta y creo que después ya le dan por 10 años y así sucesivamente son organismos del estado son los que vigilan son los que controlan todas estas cosas bien la que sigue y lo último que estábamos hablando que era la minugalía la minugalía pues es una situación desventajosa que ocurre como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad ¿no? entonces eso pues hace que tú no puedas convertir al igual que tus demás compañeros y por eso abajo habla del diabético juvenil pero también ustedes pueden tener tres niñitos que están sentados y dentro de ellos uno es pues como se llama comparado de cerebrales que tiene una nitregía derecha y sale una pelota y dos que están buenos van a salir corriendo atrás de la pelota pero el otro que no puede caminar no puede correr se va a quedar paradito por lo tanto no puede competir ante esa situación porque presenta la deficiencia y la discapacidad músculo esqueleta de eso se trata este aspecto de minusvalidad nosotros en rehabilitación trabajamos por programas ¿esto qué significa? que no es como las otras especialidades las otras especialidades trabajan con medicamentos tienen ya su receta por decirlo ya hecha yo como médico rehabilitador no puedo tener un programa hecho porque yo puedo tener tres pacientes hemipléjicos el programa es el hemipléjico sí pero el hemipléjico que está acá es de la hemiplegia derecha todos son derechos pero el de acá tiene una prótese en la rodilla derecha el que está acá en el centro tiene dos dos espacios coronarios entonces ¿cómo estarán los meds? ¿cómo puedo hacerlo para hacer la caminata? y el otro tiene una fibrosis pulmonar pero tienen el mismo diagnóstico entonces los programas que yo voy a diseñar son totalmente diferentes el médico tiene que pensar en ese momento cómo poder hacer el programa dependiendo de las diferentes pluripatologías que se acompañan que no tienen que ver con la discapacidad sino con son cosas extra que trae el paciente ¿ya? entonces por eso trabajamos por programa y nos interesa identificar las deficiencias y las discapacidades para poder trabajar dependiendo cuál es la capacidad residual que ha quedado en el paciente tenemos que determinar específicamente todas esas discapacidades y tratar de mejorar todas las funciones para poder así nosotros nuestro único fin es poder mejorar la capacidad funcional y eso hace que el paciente sea independiente y si el paciente es independiente mejora la calidad de vida ¿no? ¿a qué sigue? trabajamos en equipo por eso los hospitales a veces nos no nos contratan ¿no? porque el médico rehabilitador no trabaja solo no es como por ejemplo el pediatra su balancita y su centímetro y se acabó ¿no? y el cardiólogo es igualito su electrocardiograma su electrocardiógrafo pero el médico rehabilitador no porque el médico rehabilitador va a decir un gimnasio que un ultrasonido quiere infrarrojo quiere magneto quiere láser ah ya y también me encuentran el terapista físico terapista ocupacional el psicólogo todo esto entonces recursos humanos infraestructura implementación es plata entonces el hospital no quiere invertir es más fácil otro tipo de especialidad pero no hay un caso que el Ministerio de Salud del MinSA mediante una norma técnica ha dicho que todos los hospitales desde el nivel uno deben tener lo que llaman UB deben tener una sección de rehabilitación es imprescindible el hospital nivel tres nivel cuatro que deben tener ¿no? sus diferentes servicios de rehabilitación por ejemplo nosotros tenemos dos gimnasios cada gimnasio uno para paraplegio cuatro para apuntado cuatro para lesionado medular tenemos un programa de tal manera que al programa lesionado medular al paciente le damos sinenafilo ¿no? ¿qué cosa es el sinenafilo? claro puede todo eso sí sabe ¿no? entonces le damos ese vaso irrigador y mejoramos su calidad de vida porque ese paciente no tiene erección voluntaria entonces todo está acá entonces le damos le damos su sorda le damos sus pañales le damos su silla de rueda mecánica le damos su colchón desafiladas todas esas cosas le damos en el programa del lesionado medular y trabajamos por programas cada uno es por programas programa del amputado programa del hemimpléjico programa del lesionado periferio ¿no? entonces trabajamos por programas cada uno trabaja en el programa de rehabilitación pediátrica programa de niños ¿no? entonces trabajamos con ellos el médico rehabilitador es el que se encarga el eje de poder determinar ¿no? a ver ¿cómo es? displasia de cadera ya pues trabajamos la displasia de cadera ¿es con pañales? ¿es con yeso? ¿es con la fórmula de fruta? ¿con qué? nosotros decimos no, 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 no hay que hacer una interconsulta a ver ¿qué opina el cirujano de otro país? ya entonces no de repente no solamente tiene un problema de cadera ¿sabe qué? tiene un problema neurológico central un interconsulta en neurológico el médico rehabilitador es el encargado de poder pedir las ayudas diferentes dependiendo de lo que traiga el paciente ¿no? y nuestros aliados y los que trabajan con nosotros son los terapistas físicos hoy día llamados licenciados en terapia física posicional del lenguaje la nutricional es más fácil rehabilitar un paciente normosómico que un paciente después de repente con una gran obesidad lo que sigue que el objetivo es tratar de mejorar recuperar al máximo lo que es la funcionalidad si recupero la máxima funcionalidad tengo la independencia y si tengo la independencia voy a mejorar mejorar la calidad de vida el aspecto físico el aspecto psíquico laboral social y sexual oiga ¿a ustedes no les ha pasado? cuando tienen a su abuelito a su papá que le dio un DBC quémico y que quedó con una secuela que no puede vestirse una hemifleja ya hoy día tú no vas a la universidad hoy día tú vas a mi papá hoy día yo voy ¿no? y así se va quedando porque no va porque siempre se tiene que quedar entonces nosotros somos los que le vamos a encargar de poderlo mejorar a ese señor su máxima capacidad de funcionar para que ese paciente solitito ya no te quedes tú y vayas a estudiar y solito va a comer solito va a caminar solito va a ir al baño eso es lo que nosotros hacemos lo hacemos que sea funcional para que no sea dependiente de otra persona entonces lo hacemos mediante los programas por eso es importante que hay que prevenir que hay que disminuir y mejorar las discapacidades se pueden prevenir las discapacidades ¿no? tantas discapacidades por ejemplo neurológicas centrales que se pueden prevenir si pues la mayor cantidad de partos son extrahospitalares y esas extrahospitalares nos van a traer problemas porque acá no nos damos cuenta porque estamos en la capital le venimos algunos estamos en provincia y no pedimos no nos llama la atención pero lo que están en provincia para adentro y para el fondo pero no pasa Dios ahí es donde ustedes van a ir a hacer su cerón ahí es donde la curiosa no quiere que tú te acerques porque más bien te vota ahí es donde tú has entrenado acá cuáles son las etapas del parto y ahora se encontraba una mujer que da luz así semisentada oiga y entonces todo lo que aprendí no vale te van a votar entonces hoy en día ha cambiado la táctica y el minza y ya no nos aleja ahora lo trae la curiosa la comadrona le vamos a enseñar acá le voy a dar una jeringa de 20 centímetros una zonita nazogástrica usted lo va a aspirar a ver el chico nace se hace su asexia se lava la mano usa guate o la curiosa ¿de acuerdo? y entonces eso disminuye las hipoxia neonatales y por lo tanto vamos a tener menor cantidad de pacientes con parales de cerebral infantil y retardo mental que son mis capacidades que ustedes han visto que tenemos en gran cantidad ¿no? igualito el huesero allá del huesero es el que arregla todos los huesos ahora lo llaman al huesero y le dicen venga acá lo vamos a ver el huesero mira la radiografía antes lo votaban no es ese huesero dice ahora no ahora lo llaman el minsa lo llama lo dice venga porque hoy hacen caso en su población eso de las vacunas igualito lo llaman les dicen porque no dicen no voy a estar tomando ya sus hierbas no quiere la vacuna le va a dar fiebre lo pone mal entonces son creencias son mitos son cosas que pasan y la idiosincrasia pues nos hace luchar y son ustedes los que van a ir a luchar contra todas esas discapacidades y esas deficiencias y tienen que saber de qué manera lo van a hacer de acuerdo ahora en paz dice el minsa que todas esas personas que tienen discapacidades ustedes lo van a censar y ustedes lo van a traer a la parte donde pertenezcan y va a ir el médico a poderlos evaluar para poderlos empadronar por eso es que ustedes quieren que sepan este tema este topic acá no le venimos a enseñar cosas que de repente ustedes no van a hacer pero esto si lo pueden hacer porque a veces yo y muchas cosas la gente se pregunta oiga para qué lo estoy preparando el doctor cuál es el perfil el doctor va a salir quiere ver antretomía aplicatura intestinal derivación de bilidigestiva eso va a ser cuando vaya a hacer ser un internado no va a ser pues eso lo hará cuando ya va a ser su especialidad que va a ser cómo se llama cirugía ahí sí pero acá no acá tienen que saber cosas pues esas enfermedades respiratorias altas diarreas agudas cosas muy difíciles que tienen que saber derivar pasarlo a otra a otro a otro nivel tú no puedes competir tienes que saber qué vas a hacer haces una junta de médicos cuántos intervienen en la junta de médicos ¿no? y ya pues tu acción lo llevas a la otra si se murió en el camino algo hiciste pero tú no te vas a poner a decir no pero yo no tengo médico yo no tengo quirófano yo no lo puedo esperar eso no es una acción que tenías que hacer tenías que hacer la acción por eso salió en el periódico donde había un hostetra que estaba haciendo su serún y era una mujer que estaba gestando y que creo que estaba con un hemorragio y en el transcurso del camino que iban en una base en el río y él se puso la transmisión y le daba la sangre a la mujer y así salvó al niño y a la mujer y eso fue una acción pues bastante valorosa una acción que supo decidir y eso le hizo ganar una felicitación y ese era un médico era un hostetra un una era un hostetra pues que estaba haciendo su serún no era médico era un hostetra ¿bien? entonces seguimos diciendo de que la rehabilitación es importante fue para el desarrollo del paciente como persona y que en el Perú el 13% de la población sufra en minimalidad y tiene un porciento de discapacidad ¿bien? ¿la que sigue? ¿alguna pregunta? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno pues ¿alguien quiere? pregútenlo a no hay problema doctor yo quiero ser rehabilitador ¿sí pues? interesante ¿ya? por ejemplo hacemos todo a la sangre todos los dolores hacer por ejemplo lo que es lo que es la terapia de aguja seca lo que es degatillamiento lo que es manipulación vertebral el dolor neuropático el dolor oncológico todo eso es una parte de lo que es la rehabilitación así que lo que se animan vean bien vean bien es difícil quebrarse a veces es difícil quebrarse pero se lo digo por experiencia porque el que habla antes de estar acá como médico rehabilitador fue médico cirujano 5 años hice la la especialidad de cirugía la no escolarizada pero antes de eso estudié farmacia también fui farmacéutica entonces y después vine a Lima y dije puche y la cirugía no, no, no quiero ser rehabilitador porque yo donde estudié en provincia nunca había visto lo que vi en el y por eso me decidí hacer especialidad es difícil después de haber operado estómago cáncer hacer cesáreas y todas esas cosas porque en provincia el cirujano hacía de todo y ahora estoy en lo que es rehabilitación por eso le digo marca cuando tú ves tú decides qué es lo que quieres hacer bien si no hay ninguna pregunta antes le quiero informar que la doctora Tueros ha conversado con un grupo de los que han hecho práctica en estos días lo que les toca el día de mañana creo que los compañeros que han hecho tienen como se llama el número telefónico y pueden llamar a la doctora Tueros al que habla ¿no? para su grupo de práctica para hacerlo lo más antes temprano porque tenemos un poco de problemas porque a la hora que ustedes llegan ustedes ya